Como bien decías tú al principio, nosotros somos un grupo de Facebook que se dedica especialmente al tema de los arriendos de verano. Este grupo se puede tanto como publicitar cabañas, como también los viajeros pueden preguntar por cabañas. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, así como tenemos este grupo y hay muchos otros grupos más, tenemos una colega que lamentablemente este año sufrió de suplantación. Le robaron sus fotografías y con sus fotografías y su nombre, el nombre de su emprendimiento, empezaron a hacer estafas. Entonces, eso a nosotros como personas que trabajamos del turismo, nos vemos tremendamente afectados. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, ya después no quieren pagar reservas. Y pagar o trabajar sin reservas es tremendamente complicado, tanto para nosotros los dueños, como también para las personas que buscan arriendo. Claudia. Porque lamentablemente, cuando por ejemplo se hacen estos tratos a palabra, ¿qué pasa? A lo mejor puedo llegar allá yo como turista y la persona ya le arrendó a otra persona, a otro cliente. ¿Puedo ir a la persona que está en la persona que está en la persona? ¿Por qué? Porque la persona que está en la persona que está en la persona que está en la persona. Porque la persona que está en la persona que está en la persona que está en la persona, y la persona que está en la persona que está en la persona, Gracias.